Entra rapido Ya estoy cargando, te cargando Entré Ok, ok Que Anthony entré también AntonyGraf, te pasas ¿Estás muteado? Ah, estás muteado Verga, ya ahora Uh, en contra de loot, en contra de loot Ah, ¿ya comenzó? Está el Graf acá Sí, estamos como... ¿Como qué? Vale, son mucha gente Como empezó la fase como sin pvp Wtf, no puedo correr, ¿no tengo agua? ¿Por qué no tengo agua? ¿Es no? Vale, ¿dónde estás? Dime tus... Corradas y... ¿Dónde estás? Estoy en la... 0-0 prácticamente A la verdad Ah, este mapa es muy grande, no mames ¿Que tú dónde estás? Tranqui que si no yo... Vale, vale Estoy en la... 850 Vale, vale, vale Ah, no, no puedo correr porque tengo estamina, ¿verdad? Lo había olvidado Sí, vale Intenta... Y con las estructuras y esto Porque hay... Hay cofres, hay armas y todo Vale, vale Acá hay unas cuantas No tengo que meterme ni un test-up pack, ¿no? Dime... Eh... No... No sé Vale, vale ¡Wow! Tengo un lanzacohetes! Wtf Está roto eso ¿Está dentro de las minas? ¿Está dentro de las minas? Sí, pero... No... No lo veo moverse Lo había como conectado para FK Mmm... Vale, tiene que... ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Ah, estoy... Ok, tengo una arma, tengo una arma Vale, tengo solo una hacha yo Una mierda A ver... Un segundo... ¿Tengo una arma? No sé si hacerme... Amigos, o... Y nos traizamos después, o... O no Vale, sí... La verdad es que no será mala idea Si esto... Talón de madera Claro, ¿los crasteos siguen ahí? O sea... ¿Los puedo ver? Sí, sí, es casi lo mismo Es casi lo mismo Lo que pasa es que no... No lo recuerdo Vale, tengo un arma... Un arma... Un arma ligera Vale, hay un montón de loot ¿Qué balas usa? Vale estándar, creo Sí, vale Vale Bueno, una armita tengo Con la... Con la... Con la Z ya no me agacho aquí Uy, aquí... Con la Z abro mapa Vale ¿Vas a poner tus teclas si quieres también? Sí Vale, vale Ok, he hecho consejos, eh Si... Bueno, yo tengo un metal No sé si... Para... Es para protegerse, sin más Pero también se puede... Con... Madera, hilo y todo Para craftear cosas Pero no sé... No... ¿Se puede craftear armas? Estoy buff, dice uno Oye, pero la... ¿Los crafteos salen? O sea... ¿Hay una tecla para ver crafteos? Mmm... Creo que no... No, no hay Es que creo que no se puede craftear armas igual, eh Eh... O sea... Me refiero al... Al... A los... ¿Te acuerdas que se podían craftear como hogueras y eso? O sea... Nada de eso hay ahora No sé ¡Hale cuatro dinos! Vale, vale Tres... ¿Qué es esto? Un rifle Si alguien ha jugado en el chat Que nos diga lo que hay Mira, yo tengo medkick Tengo balas Tengo... Comida Pero no sé si... Ah mira, hay hierro ahí Quizás... Quizás puede ser un pico Ah... 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 Ojo Encontré un arma... Ah... Se activa el pvp esto, ¿no? Ok... Me hago aquí, sí, porque... Yo no tengo nada para beber agua, por ejemplo Tengo un scar, el god A ver... Vale, vale... Está... Está morada, así que debe bajar... Regular ¿Qué se puede carcear? ¿Qué se puede carcear? Tipo... Hay que... Hay que... Hay que carcear algo para beber? No, no, no... Bueno... Yo fui al agua y le di click derecho al... Ah... Sí, se odio... No, no... Pero... No sé si tienes hierro, llévate una cubeta o algo Porque... No siempre hay agua No... Eso no siempre hay agua ¿Qué es esto? ¿Munición de lanzagranadas? Ah... Tengo munición de lanzagranadas, eh Ok, tengo... Tengo dos Vale, vale, vale No sé si detrás me envía Ok, me estoy sacando esto... Estoy en... 500, 0 por ahí Estoy en... 40 y pico... 43... Y menos 200 Es que hay una estructura acá... Así que lo looteo todo Tengo que subir, de hecho O sea... Hay muchas cosas en las estructuras... Muchos cofres Yo solo tengo una SMG De distancia me matan fácil Hace bloques... Ven entonces porque tengo acá armas a la... De distancia Oh... ¡Miente! ¡Ya empezó! ¡Eh! Te dije, boludo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás vivo? ¡Ahí te entras! ¡Dónde entras! Ya entré, ya entré, ya entré Me traes a esconder nada más, ¿no? ¿Cómo? Es que hay estructuras... Y dentro de las estructuras hay como... Cofres y estas armas... Ah, va, 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 va... Yo tengo una... Yo tengo una... Un cuchillo ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre! Porque me vamos a poner acá nomás ya... Voy a buscar estructuras por acá... Vale... Y, mira... Quedan que te digas tus colores y... Que se unen y luego voy con ustedes... Vale, pero para... La... Estoy... Está cerca a mí, Anthony... Yo estoy en 40 y menos 200... Este... ¿El metal sirve para algo? Porque tengo metal acá... Este... Debe estar lo que estáis mismo... Y yo creo que son para... Um... Cazar bloques... Uuu... No sé... A ver... Ah, no se puede hacer... Armadura Ah... Deben haber trampas, ¿no? Como en... Como armadura... En el suelo... Ah... Es como hay gente que me dicen que mejoran tus armas poco a poco... ¿Qué como le hago, eh? Si tengo un crafting table aquí, y puedo mejorar un montón de cosas... Hoy es el de armas... Si ya me acordé de este minijuego Claro, te dan armas Ah, y puedes usar el fabric, el paper para costar cosas Venga, tengo armadura El tema del agua, ¿cómo es? Tengo metal y tengo una armadura de tela, completamente ¿A cómo se mejora la armadura de tela a algo mejor? ¿Cómo hiciste armadura con la de metal? Yo no tengo ni idea No, es que no me sabe Ah, tengo botas de metal y barra de metal, pero no sé cómo se ¿Cómo hiciste? Ah, mira, tienes que rodear toda la armadura con metal O sea, la armadura en el centro A ver Ah, mira, ya ve Si haces dos veces, te da otra armadura mejor aún Acá todos se matan, ¿no, gente? Uf, pero tengo muy poco metal yo para hacer esto Bueno, menos a nosotros, yo somos team Claro, claro, a los que vea, son enemigos y listo Igual puedes el team con quien sea O la verdad No hay team La verdad es que son teams de quien te encuentras, ¿no? Nosotros pues Somos teamers que podemos hacer Que mejor ¿Cómo nos encontramos entonces? Creo que estamos cerca de Eric, ¿no? ¿Cómo hacemos? Vengo donde soy yo, vengo donde soy yo Estoy en menos cuarenta y dos... No, en cuarenta y menos doscientos Cuarenta, o sea, para allá, en menos doscientos O sea, a la madre, estás un poquito lejos, pero voy a intentar llegar Tengo un... Va a tener que pasar por todo el comienzo ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¿Qué es esto? ¿Watland que están encontras? Estás got y... Va llegando una... Una... Una escopeta Yo también, con escopeta y... ¿La madera para que se lleve? ¿Esto qué era? Eh... Va a ser crafting table, bloques Más que dan bloques, si lo para protegerle va a ser lo más importante Ok, tengo un montón de cosas, gente, que se han dejado Tengo ocho de metal, tengo tres botiquins Tengo un pico, martillo, taladro, hacha ¿Cómo? Si, literalmente es una fusión de todo Puedes romper... Ciertos bloques Va a anochecer, va a anochecer Ah, es que puedes mirar en metal Yo tengo que hacer un pico ¿Cómo se hace un pico? Por dos Yo me encontré un... Yo me encontré uno en un concre, ah Haz una... Una... Un con metal, puedes Haz una mesa de crafteo y te proponen el craft Vale, vale, vale Ah, vale, me quedé con dos Eh... ¿Cuánto me dijiste? Menos... ¿Menos cuánto? No, no, 40 y menos 200 Está muy bien Ok, 40 y menos 200 Vamos para allá Vamos para allá Ah, vale, entiendo 40 menos 200 Que no se ponen phantoms Uy Ah, la verdad, está muy divertido esto, WTF Ah, creo que ya sé dónde estás Creo que ya sé dónde estás Creo que ya sé dónde estás Menos 200 debe ser esa zona de allá Se canta el personaje, ¿no? Sí, sí, sí Hay como lugares con muchísimo hierro Yo tengo una... Se canta el personaje mucho Tiene que estar en este pueblito de acá Ah, ahí está Botella de agua God Vale No encenden este cerrado de gringos, por favor Quiero divertirme ¿Hay gringos? No, no, no Todavía no No me digas eso Ah, pero ¿los palos cómo se hacen? ¿El qué? Los palos Ah, con dos de madera Pero no bloques Pico, martita, ladro de metal Puta, este me servirá, ¿no? Ok, Barry Creo que ya estoy acá Menos 200 y 40 Literalmente estoy acá Menos 200 y 40 No, weón 40 y menos 200, dije Ok, ¿ese eres tú? ¿Estás disparando? No Yo disparé, pero te disparaste si no eres tú Ah, sí eres tú, sí eres tú Es como... Como me dijiste ¿Cómo hago zoom acá? Otras cortes Aquí sé, aquí sé No, ah, no hay para outify Pues verdad, ¿no? Acá estoy, acá está bien Toma, toma, toma Vale, se puede coser el hierro, eh Toma esa mía, mía, mía Esa verde, esa verde Toma esta de aquí Esa SCAR Es mejor A la madre Esa que tengo yo La SCAR Si tienes metal, me acuerdo tu armadura Tengo metal, ¿cómo me acuerdo esto? Eh, pon... Digamos... Y rodeada de metal Ya nos encontramos ya con... Vale, si puedes crafte a... Balas, me imagino, ¿no? Oh... Te da un montón Si costan hierro, te da un montón Cada hierro es uno de... Una armadura de centro Y la rodeada de metal Vamos a poner esta Pam, 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 pam A ver... La rodeamos... ¿Estás picando hierro? Es verdad... ¡Ay, soy mongol! Ya tenía, ya... No importa ¿Estás picando hierro, Shadow? Eh... Sí, pero estoy viejos No estoy con ustedes Vale, vale, vale... No, te digo para saber si... Si voy... Bueno... Ya sé cómo se hace, ya... A ver... Vale, ya estoy full maya Oye, Craft... Llegando... Viniendo, ¿no viste a nadie? No había nadie, ente... Lo juro que no había nadie Vale, es más fácil ser furiero, eh... Sí, la verdad que sí Sí, la verdad que sí Looteando va a ser rápido Va, y cuero, eh... Porque te dejaron sus cortes En voz alta, así que... Estás bien, gente No, no estoy confiando Mira, Craft... Al frente hay otra estructura Quieres ir allá... Este ya lo looteé ya Vamos, vamos... ¡Hola, madre! Metal reforzado, encontré ¿En serio? Esto debe estar bueno ¡Morado es! Épico Uh... Eso está mejor Sí... Ves... 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 Ya te perdí un poco, eh... A ver, regreso a mi héroe A ver, regreso a mi héroe Igual como ustedes Vale, regreso a donde dispare Ah, pero un momento Voy a comadre Lo del OBS Ahora sí, gente Me gusta, me gusta, me gusta Está... Está gote el juego Sí, sí, sí Está como el... Que... Ok, tenemos pistolita Tenemos dos armas Tenemos... Eh... ¿Ese temporizador de río para qué es? Ah, bueno Me gusta el corte Ah, vale Baja, baja, baja Es como... Que es bien intenso Vale, igualmente El... El centro es 0-0 Como siempre Porque Anthony estamos cerca del 0-0 Estamos cerca Debe ser un área el demorador Sí, pues, ¿no? Sí, entiendo que sí Igual... Falta No olviden que... Había un borde que se mueve Ah, pero eso ya al final Como Fortnite Sí, sí, sí Lo va a ver Puede mover al final A ver, acá arriba Uy, metal Acá este no lo lo tiene Hay jeringa, hay jeringa Hay jeringa Hay jeringa Hay jeringa Oh, ya no existe ninguno A ver acá Yo tengo dos Uy, lo madre Más botas reforzadas Eso sí, sí Mira, tengo estas Si quieres botas, toma O ya tienes ya El ítem... No tengo unas legendarias ¿Me has roto mis botas? Oh, no Ala, maila Es el mejor, ¿no? Creo que sí, no creo que ya no Es el mejor, sí Yo tengo... Full de escenario, ¿eh? Ala, mierda Es que... Hay aún como una mía de hierro Y... Es muy... Es muy rápido Es muy rápido Ok, esto me importa Uy, miren el chat Darigante revivio de cazar Ah, ¿verdad? ¿Me estás siguiendo? Eh... Estoy luchando por acá Porque necesito un metal Es que... Ay, ay, ay Porque al frente también hay este... Ah... A ver, ¿se puede cazar cosas o no? Ah, ya te vi, ya te vi Sí, si quieres vamos por allá Pero yo vengo de allá, ¿eh? Yo vengo de allá Ah, tú has venido de allá Ese fue el centro, más o menos Sí, 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 sí Si quieres vamos por otro lado Porque de allá he venido Ah, vale, vale Si quieres ¿Pero este lo looteaste? ¿O no viste nada? Sí lo teé Vine más o menos looteado Pero me habrán faltado muchos cofres Eh... Si quieres buscamos otro Vamos con miedo para un tatuado Vamos tatuado ¿Cómo me pudo? Yo, mira, estoy en... 340 ¿Dónde voy? Tengo vida para... Me falta curar Están en los 200 en Z, ¿no? ¿300? ¿No estamos en 100 y menos 100? ¿100 y menos 100? Vale, vale Estoy cerca también Me estaba curando Me estaba curando A ver, vale ¿Hay algo para beber agua o hay que beber con las manos más? No, tengo... Tengo una botella menos 3 Pero no sé si se puede que las pierdan Uh... Vale Probable no tengo nada Gente, gente acá, gente acá ¿O qué es esto? Un huevón de aquí Para allá, por aquí mirando ¿Lo ves? Sí, sí Leí dos balas, leí dos balas Estaba que apuntaba a alguien este men Juegan juntos, eh Uh, veo disparos Tengo balas de ese ¿Le diste algo? Está aquí No, no tengo balas de ese Así que tenía balas Creo que tengo balas de la SCAR Y hay una escopeta por ejemplo Cuatro Vale, buena, buena ¿Atención a ustedes o no? ¿Y es...? ¿Ase ha caído, no? Sí, dos antebra... Pára, me dieron... Creo que me dieron balas Porque se puso a... ¿Qué son ustedes? ¡Ahí, hay un team! ¡Ahí estamos, 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 estamos Me dieron, estamos, estamos, estamos ¡Ahí está, 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 está! Y mira, ahí es Juaner ¡Hola, Juaner! ¡Bueno! ¡Jaja ¡WOELO! ¡JAS, JAS, JAS! JAS, engajos ¡Lo matamos! ¡Ah! Estaba... Estaba hablando, estaba hablando ahí Estoy hablando con ustedes Yo lo escucho, pero no sé cómo es el de esto. Uy, una chat-gun. Una chat-gun. Una chat-gun. Tiene roca. Este me ha estado dominando. Y tiene un pico. Ojo, tiene un pico de metal, ¿ah? Ah, sí, eso se hace con 3 de metal. Llévatelo, llévatelo. La borra. Ok, nos quedamos juntos. Voy a tener mi armado de mierda. Vale, ¿quién está algo? Yo tengo 11 de metal, puedo dar. Vale, tú que estás OP, si te sobra algo de armaduras media. Este metal que se mina, lo puedes hacer en el horno. Y te da directamente fragmentos de metal enteros. ¿Cuál metal? Ah, este de acá, eliminado. Yo voy a mejorar mi casco. Vale, yo he leído de hacer esto en una casa. Ah, y hagan bloques. Son muchos bloques para protegernos de los disparos. Vale, yo tengo una sola pregunta. ¿Saben si se puede captar balas? Supongo que sí, pero te pedirían full para algo así. Y si no, hay un montón de luz, eh. Sí, porque no tengo tantas balas. ¿Ustedes tienen una arma buena o eso tiene SMG y escopetas? Mira, yo tengo una Scar morada y tengo una escopeta, una Pam, verde. Eso es lo único que tengo. Yo tengo una dorada. Yo tengo una, bueno. Ah, toma, toma, toma. No tengo balas de esto. Ah, no, es que la morada se la haría. Bueno, aquí te dejo las que no me estoy usando. Tengo por estar más verdes. Ah, no, ni verdes blancas. Bala ligera, bala estándar. Venga, 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 ponemos aquí... Vamos a escondernos, vamos a escondernos. Ok, creo que más descubiertos estamos. Sí, acá, acá mejor. Ah, hay que tomar agua, ¿no? ¿Verdad? Sí, verdad, anda al agua y dale clic derecho. Si no, no te curas. Si le falta un poco de agua o de vida, no te curas. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Ok. Es importante todo. Ok, matamos a todos, matamos a todos. Eh, tiene más hierro. Quiero ver el tema de las balas. Bala ligera. Hay hierro, tengo siete para alguien. Si alguien quiere, botella de agua. ¿Cómo recargo las balas? Acá hay otra botella de agua. Ah, tengo un montón de botellas de agua, por si quieren, ¿verdad? Recién me di cuenta. Eso es chilo. Uy, creo que hay un problema con mi configuración. Me voy a esconder acá. Con R, con R. Toma, ¿cómo querrás? Aquí te dejo una botella de agua. No, mames, no tengo balas, ¿verdad? La R la estoy usando para, claro, la R es para otra cosa. Ah, sí, sí. Se pudo ir haciendo la arma. Voy a recargar como G. Ah, no entiendo bien cómo se cargan las armas. Ok, ahora. Quizás a 0-30, pero no la puedo cargar. No sé por qué. ¿Para algo? No. ¿Para qué siguen las vendas? ¿Cómo transformo vendas en botiquín? ¿O no se puede? Eh, creo que no se puede. Yo tengo vendas, pero porque me he encontrado. Digo, botiquín, porque me he encontrado. Sí, yo también, yo también, también. Y la jeringa, corrección instantánea. Ah, está bien eso. No, creo. Está roto, está roto. Sí, sí, sí. Ok, tengo balas de esto. Estos son cartuchos de escopeta, que tengo pocos. Uy, tengo pocas balas, gente, de escopeta. Y estos cartuchos de escopeta también. ¿Dipararon? Ay, se echaron más, usted, dije. Soy yo, soy yo, soy yo. Estoy probando porque no me dejan cargar la riñón, no sé por qué. Light bullet. Déjate, de repente tienes el mismo control. Yo acabo de cambiar. Voy a luchar gente que nos falta, que no sé cómo se craftea. ¿Cómo hicieron el reforzado ustedes? O lo encontraron nada más. Yo ahora no puedo minar, puedo minar hierro. Es que cuando pones una armadura y lo rodeas de metal, se sube un tier. Y así es el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente también. ¡Oh, la verga! Gente, ¿quieren peto morado? Gente, 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 gente aquí, eh. Dale, dale. Uy, son cuatro, son cuatro. Dale, dale. ¿Dónde estoy yo? En... Por N, por N. Cuarenta. Cuarenta. Eh, vale, nos regulamos, nos regulamos. Estoy content. Acabas de meter una nipas. En medio de la aldea. Estoy encontrando. Hay una fuente que me da de la aldea. Por la verga. Vale, va a su suerte. Muerto uno. Son muertos. Ah, no, no, no. Se rellenó los cofres. Está cajando, cajando. Acá abajo mío, abajo mío. No va, no fue su disparador. Vale. Yo voy por ahí. Ahí, ahora te podemos marcar. No, no te podemos marcar gente. ¡No! ¡Chesumone, ¿qué tiene? No morí. ¡No! Amigo, te ven una escapeta como un pincho de balas. ¿Cómo les hablo? No, me mataron ya. Pensé que estaban acá, eh. Pero no, estaban los cuatro acá. Estaba solo. Tengo el gano, me tengo el gano mío. ¡Bucha, diablos! ¡Me solearon! ¡Aaah! ¿Dónde están? Estoy guiando, que me han persiguiéndome. Estoy contra dos, estoy contra dos, estoy contra dos. Ah, entonces hay otro team, aparte de este. ¿Sí? Ah, no, no lo estaba teniendo. ¡No, contra dos! Dejé a uno maribundo, pero se me escapó. ¿Tienes qué? ¡A la madre! Eran un montón, eran cuatro, pues. Sí, sí, era un team, era un team completo, un team completo. ¡Nunca confié! Gente, pero le di feria al otro, ¿ah? En uno versus uno, uno se fue corriendo. Ahí te está. Vale, si estás full, ¿cómo es? Eran muchos, eran muchos. Si estás full dorado, bueno, no, igual mejor vete, porque estás en mierda, ¿eh? Están los cuatro ahí. ¿Dónde está Cholamón? ¿Dónde está Cholamón? ¿Dónde está Cholamón? Las únicas armadas de colores que tenemos son las que metieron ustedes. ¿En serio? No, no le tenía una buena, pero pasa que me faltaba full dorado, full legendario. Cholamón está full épico, ¿no? De armadura, sí. Armadura sí, pero no hay dorado de armadura, ¿no? Sí, sí hay. No, nos cayeron cuatro ahí. Sí, 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 dorado, mira, yo tenía dos partes. No mames, va, soy tonto, no había visto. Voy a hacer un poco. Bueno, ni modo, dice. Ah. Vamos a pegar parte. Ahí bien, está bien, está bien. O sea, aprendiendo. Tranquilo, mira, tranquilo, no es la primera ni la última vez que pierdas. Ya vendrán más derrotas. Y bueno, yo de balas normales están muy pocas. Ya vendrán más. Ahí voy a ver si a dónde está. ¡Les voy a matar! ¡Les voy a vengar, chicos! ¡Les voy a vengar! Chadon, son cuatro, son cuatro, tú puedes. Usa un arma en cada dedo. ¿Dónde está? ¡Ay, qué veras en friado, güey! ¡Uuuh! ¡Dios, dice! No, si Chadon se pone un arma en cada dedo, sí la hace. Ya lo he visto, Chadon, están al lado tuyo. Están como por el medio del tiro. ¿Dónde estás? ¡Siguen acá! Vale. Vale, es que hay loot. Ah, están enfrente, están enfrente. Oye, solo son tres. Solo son tres, el otro no sé dónde está. O se murió. De hecho, creo que ya lo vieron ya. ¡Uuuh! Tengo, tengo un... ¡No, son cuatro, cuatro! ¡Son cuatro y están armados, güey! Me han visto, creo. ¡Tú mochisteas, güey! ¡Corre, Chabón! ¡Corre! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡No, pelea, pelea! ¡No más allá! ¡Oh, no! Es que en campo abierto te van a dar. ¡No! ¡Tengo mejor de esas armas! ¡Tengo un sniper! ¡Chabón, eh! ¡No, corazón! ¡Dale! ¡Balanceado, coches! ¡Han faltado, Chabón! ¡No hay nada que hacer! ¡Son muchos! ¡Ah! ¿Qué es eso de esta manera de pronunciar tus eventos de ser E4, eh? ¿Qué es eso? ¡Tengo que ser ganado! ¡No sé cómo sea una venta! ¡Chabón, eh! ¡Chabón, ni bien sale de su hotel en Perú! ¿Han visto el video de Cry? ¡Ay, sí! ¡Qué falta! ¡Cry con...! ¿Estaba en el Jockey, no? ¿O me equivoco? ¡No! ¿En el Jockey estaba en... ...en... ...Megaplaza, Plaza Norte, creo. ¡Más falta que Cerro! ¿No has visto? ¿Cómo la gente se afrontanada? ¡Como si fuera puta! ¡No sé, este... ¿Cómo es? ¡No, lo dejaron mover! ¡Segundo a Mesías! ¡Le puse el nombre de Daric! ¡Hoy tengo que ver eso! ¡Debe haber tiktoks! ¡Sí, falta! ¡Hoy día también lo pensé a Revisión! ¡Tengo un montón de tiktoks donde... ...incluso hay uno donde... ...se juntó tanta gente y sin nada que se empujaba... ...que rompieron una luna... ...y creo que medio que se cortó el brazo a este güeyo. ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Se fueron a la mierda! ¿Te acuerdas el brazo de Cry? ¡Sí, casi, casi! Mira, hay que poner el clip que he visto yo. Los que no vieron... ¡Ah, ya! El del ascensor. Y después de ver su tweet, nunca más me subo un ascensor. ¡Oh, mierda! ¡Sí, mierda! No entiendo porque... ...hay dos mil personas pegándome fuera de un ascensor. ¡Sí, sí, sí! ¡Miran esto! ¡Ahí está Cry! ¡Oh, lobo! Este... ¡Para, perdón! ¡Para, perdón! ¡Para, perdón! ¡Para hacer una colaboración, ¿no? ¡Sí, con Vans! ¡Miran, le están ganando la camiseta! ¡Para, que se los desnudan! ¡Para! ¡Para, pero este era todo o podemos jugar otra? ¡Ah, yo solo vi este! ¡Ah, sí, sí, podemos jugarla! ¡Ah, vale! ¡Pero cómo? ¡Tenemos que esperar a que termine! ¡Como jugamos otra! ¡Y pronto vale, cuatro! ¡Va, va, va, va! ¡Se desmayó una chica, dice! ¡Es que... ¡Sí, es lo más probable! ¡No sé si por Cry o por lo aperitado que estaba! ¡En fin, pensé que era un avión del metro en hora pico! ¡Ay, qué abuso eso! ¡Es que... ¡Uff! ¡Ahora me siento... ...me siento chill con lo del Parque de las Aguas, eh! ¡Qué es eso! ¡Para, para, para! ¡Eso es en Plaza... ...en Yokey! ¡Plaza Norte está en Comaspeque! ¡Pueden esperar, dice! ¡Ah, es Plaza Norte! ¡Es que... ...es que... ...es que pensaba... ...pensaban que eran... ...que era Daric, pues! ¡Oye, puede hacer algo! ¡Cray, no puede hacer nada! ¡Si quiere ir al baño, ¿cómo hace? ¡No puede! ...es que ahí es donde... ...es que ahí es donde... ...como no, eres... ...DEMASIO, famos... ...como literalmente no puedes disfrutar de cosas... ...porque... ...la fama te... ...es... ...DEMASIO... ...por eso yo me estanqueé a propósito, pues... ...porque quiero ir al baño cuando vaya a Plaza Norte... ...sí, la verdad que sí... ...el lujito de estar estancado... ...el lujito... ...sí sale que hay que... ...ahora hay que terminar esta... ...pero que... ...lo más tarde van a ser... ...varios hebreos, ¿no? ...para que haya varios a la vez... ...no queda mucha gente, mira... ...del tab queda como... ...20 personas... ...29... ...sí, pero al fin de la campeón... ...pero o sea... ...tiene que acabar esta y juguemos otra... ...o ya más tarde van a organizar otra... ...no entendí... ...sí, sí, sí... ...después jugamos otra... ...ok, perfecto, entonces esperamos... ...oye, mientras pasen más... ...ticks de... ...de lo de Cry... ...venga... ...vera, yo te tengo... ...les compartamos también... ...porque tengo como 10 tiktok de eso... ...porque estaba preparado... ...para ver, a ver... ...para lo ideal... ...a ver, quiero ver... ...la plegada de Perú... ...la plegada de Perú... ...yo pensé que iba a venir a Vans... ...bueno, a hacerlo de Vans... ...eso... ...y luego ya como que... ...este... ...no sé... ...no sabía que se iba a ir... ...hasta el cono norte... ...lo que me fastidia... ...es que... ...yo sé por qué Cry... ...vió a Perú... ...vieron para robarme... ...el próximo Lumini... ...jajaja... ...con razón... ...con razón... ...ajá... ...ah... ...ahora si está viendo... ¿Pero se escucha?... ...ahí tome mi música quizás... ...mimino... ...ve una lisa... ...no se escucha... ...¿se escuchó o no?... ...ah... ...sí... ...es que escuchó... ...ya ya... ...pero este no es cara... ...ah... ...ah... ...ahí va... ...mira... ...no me vuelvo a subirme a ascensor... ...en mi vida... ...ah... ...es que es verdad... ...es que es... ...es que es verdad... Y es que es que es verdad... traducido en realidad es, no vuelvo a venir a Perú en mi vida una traducción que puedo recatar tenemos después, ah no, esa no ahí está, ese es el que acaban de ver mira, mira, mira mira que es eso lo matan, lo matan chasumadres, espérate, que pasó hasta que se matan los imbéciles, no dejen escuchar mi kit ahora sí que a gusto, gente mira, mira, no puede ni cambiar como lo empujan agarra la camisa, este man, este padre como puede ser tan disrespetuoso que le agarra la camisa la ropa, la ropa o sea, que gana, que gana jalándole la camisa y empujándole o sea, empujándole te creo que bueno, sin querer, hay mucha gente, ¿no? pero ya jalándole, que es que gana jalarle como que es niño pero, jalando es un montón me lo quedo, me lo quedo y a todos los guardias que vinieran para proteger ahí y los guardias de Vans, no me pagan lo suficiente el guardia de Vans el guardia de Vans, sí, pero con su portero no me pagan lo de Vans puta madre está ganando su sueldo mínimo, no le pagan lo suficiente y vaya que he conocido gente bien, Wachaca está todo eso gente mira ¿qué es esta? y vaya que he conocido gente bien Wachaca y vaya que he conocido gente bien Wachaca es toda la gente esperando afuera antes de entrar pero Mike, ¿y esto? a la madre al plazo norte abajo de su, de su cartón para no quemarse ah, ya, ahí está plazo norte ah, chabón, no lo hemos llevado a plazo norte chabón, creo que tú no has llevado plazo norte pero está como a dos horas de donde estamos dos horas de mina de flores no, a mi sacada sí, más o menos no, a hora y media no, a una hora, a una hora, a una hora ya, a una hora, a una hora no lo lleven jamás esta es otra perspectiva mira, se metían al agua las lacras se mojaron las zapatillas se mojaron todo se tiraba el agua si, si lo viste bien, se metía al agua la jugada, ¿no? Left 4 Dead Left 4 Dead, estaba jugando si, por el empezamiento está jugando la campaña del centro comercial su campaña se metió Cry, wey Cry tiene que llenar su gasolina para escapar de ahí a la mierda mira, cómo sigue, wey mira, cómo sigue, wey no, no, no no, no, no definición de tercermundista a ver mira, mira, cómo no, esta no explotan, mira eso explotan a Mampan en la salida de Cry a ver no sé si, no sé si lo grabaron o sea, es esta y lo grabaron mierda ah, la cosa de cristal ahí lo rompieron sí, 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 sí lo rompieron pero no sé si oh, lo madre creo que no lo han agarrado ahí se había roto algo pasó algo pasó algo pasó algo pasó volvieron a ver, ¿no? esta es peligroso estar entre tanta gente este cara es como tripizan todo sí, 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 sí ahí está, mira, ¿ves? nooo what? man me ha cagado igual no sé en qué momento se rompió, eh o sea, no lo grababa este video no lo grababa bien no lo grababa bien muchas malas ¿ustedes creen que si estuviéramos en la época de pandemia y sale Cry la gente le daría completamente igual, ¿no? igual se acercarían así aunque estemos en todo el tema del COVID y eso probablemente o sea, hubiera más, este más, supongo, regulación más seguridad habría en realidad sí, más seguridad igual se meterían, creo yo según yo tenía más pero ya no sé dónde queda imagínense la gente que quería ver el Daric, eh si va a Plaza Norte el triple aquí estoy yo, este es mi corte de pelo dame como Shadon dame como Shadon ahí está el cliente le pide ese corte no, no, no es la mesa entre Daric y Anthony no, de verdad pasan los dos mi peluquero es Anthony si, capaz es Anthony y capaz es Daric que que locura a ver cómo termina quiero ver el final el cambio el bacherito mira, mira, mira hola, hola, hola WTF hola, hola oye, ahí está otra cosa Daric otra cosita pienso como Daric así, de verdad tu corte me estuvieron etiquetando espera 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 no, esperame oye, yo vi uno donde había me hizo gracia porque había la cara del policía ni siquiera el de seguridad la cara del policía estaba asustado huevón y yo digo no te pases de pendejo si el policía está asustado cómo estará se cae no mames se cae un paro oye, pero imagínate imagínate se cae y la gente entra tipo se lo matan literalmente ay, no mames cuánto se me ha tardado en salir en Perú no, un tema y al taxi al carro donde se ha subido también así no debió ser dice la concha somara dice así no debió se está empujando así no debió ser está robando está quejado está quejado a su chompa es que bueno es eso que no le va a gustar Perú sí, eso es su única experiencia sí, después cómo no vuelve bueno, capaz sí pero es que también yo he visto yo antes de que llegué yo vi el tiktok diciendo como que no te pierdas el no sé qué cosa tu oportunidad para ver a Cry no sé dónde digo a la verga pues el tiktok tiene como 30 mil likes o 40 mil likes sí y yo digo o sea una de dos a los de Vans les valió verga o no tienen ni idea de de o sea cómo mueve alguien en las redes sociales de lo que va a pasar claro ya con que él avise en sus propias redes o una story incluso que va a estar ¿qué pasó? como tampoco me hablo estoy a ver a ver pero ustedes saben qué es lo que hizo o sea tenía que estar en el local o cómo no sé es que tenía que estar no no sé la verdad es que lo que pasa es que creo que estaba como modelo de Vans o algo así ah como sesión de fotos de repente fue como un lanzamiento de algo pues sí que ha hecho cosas con Vans en el pasado el testado ya fue es que es que se filtró el pensamiento de Cry ah esta chula se enamora de mí mirando mi foto qué asco chula de mierda alguien como yo nunca te va a cachar chula 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 mirando mi foto chula 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 no chula 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 Pero si en Perú ya sufre, ¿no? No, yo creo que si. No, yo creo que si. No, yo creo que si era inolvidable. ¿Para qué cae? Los de Van, mira, los de Van tenía eso. Hasta su trabajadora de Van se tenía que salir. Si, los han salido. Mira, al fondo. Mira, al fondo. Uy, la cagada como... Para, pero ellos no pensaron en que... También tenían que poner seguridad abajo? Porque acá salió de Chile. Mira, se metió re chila el ascensor. Se le fue de las manos. Que no esperaban tanto. Si, no estaban tanto, simplemente. Nadie ni crying, ni así que vean. Ni haciendo como el sal. ¡Gala, madre mía! ¿Qué haces? Con razón León no sale, dice. Con razón León no mete la cara. Porque si no... ¿Quién era tu paquete y calme? La mejor prueba para la nacional. Mira, Fe. Los Reconchazomar ya suben su video como si hubiera sido así de verdad. Editaron toda la luna que se rompe. Todo el... Borraron toda la gente. Borraron toda la gente. No sé de qué. Putafan en la masa y todos los huevos. Photoshop. Con Photoshop era una lacería de Cry, güey. Corredos de Minecraft. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa? ¿Ya comenzó? La queda 7 creo, mira el borde está bien chiquito La voy a fregar, ¡Ay me desconectó! No importa, entramos Mola porque los drops de armas muertos están como dorados Momentos antes de la tragedia ¿Qué es esto? Hola gente hermosa, ya estoy en Perú, acabo de llegar al hotel, me he bañado y estamos a punto de ir a cenar Pero antes quería dar las gracias a todas las personas que estaban en el aeropuerto Esperándome, qué locura, o sea, no me esperaba que hubiera... Ah, también, en el aeropuerto estuvieron En el aeropuerto habrán grabado, ¿no? Pero en el aeropuerto obviamente hay más seguridad Pero fue, ha sido increíble Dile que vaya a 7 sopa a mano Sí, gracias a todos por molestar Sí, gracias a todos No, ya después todos son los míos Pensaba que iba a haber un video Pensaba que iba a haber un video Donde, mira esto de afuera, pe Donde sabía cómo se rompía la luna Ah, sí, sí hay, pero no lo han subido todavía Vamos en contra Y con toda gente de grabante hay una Me llenó a su poco miedo hasta el final Ya salió, ya salió ya ¿Qué fue? Ah, la madre Mi foto, quiero mi foto No, yo te digo que el craimoire estuvo en boca de todos Si yo tengo amigos que no ven nada Twitch Y el craimoire en una... ¿Qué sabían? Es que en TikTok lo apretó demasiado... Sí, 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 sí Ahí está, mira, va Dice mi cola de 6 horas para poder verte Ay, la concha subida Hola Eres de Perú y quieres conocer a Cry Ni siquiera es TikTok de Vans, es TikTok de Trome y 55 mil likes Es un periódico, es un periódico, lo que nos invita a ir Que lo denuncia en esta semana Que traerán a Cry para presentar su nuevo lanzamiento de zapatillas Ah, la cita será el 15 de abril a las 11 de la mañana en Avenstorz de Plaza Norte No, no es de Trome Solo podrán acceder a aquellos que vayan usando unas zapatillas de la marca Vans O sea, que solamente podían entrar los que tenían sus Vans Sí Claro Sí, se rompió antes Acabó Vans, pero con Vans había tenido ellos Bueno, sí, ya acabo ya, porque todos los videos son lo mismo Que da... Que a cuatro juguetes Mira, el Vans está moviendo Ah, chaval, salió en Trome también, es verdad ¿Está matando? Ah, está... Estrés contra uno Confirmados somos... ¿Cómo va? ¿Acabó? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Tres contra uno queda? ¿Queda uno solo? No... No, 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 no Pero no, no sé dónde está el... Ah, se murió Queda uno Que quedan tres contra uno, vayan a ver Vamos a perder mi cámara Ya ganaron los tres Ya acabo Va, se están peleando, se están peleando Maca, chao Lanzada, nada, tínen, nada Juy, el borde se ha echado otra víctima Nunca puedo... No puedo ganar una, amigo El borde está muy god Esto me gusta mucho, eh El borde tipo Fortnite ¿Ustedes lo ven más celeste de lo normal? Sí, sí, no sé por qué Sí, uno está cerca del borde Por cerca del borde, ¿no? Ponte dentro y... No mames, si se da un tiempo, ponte el otro Solo gana uno, acá Eh, creo que sí ¿Y si gano que ganar? ¿Esto está muerto? Matense, matense, puta madre No, no gana No, no gana No, es test Es test para que yo creo Al fuego, en una escoda salgan No, 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 no. Quedan todos los enemigos, ¿no? Ahí está uno contra uno porque el otro está muriéndose en el borde. Ah, va, va, va. ¡Mátense! ¡Mátense o van! ¡Uno! ¡Ja, ja! ¡Ah, ven! ¡Vene! 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 ¡No se cae, se cae, el brazo! ¡No, no! ¡Y la cinemática la distinta! ¡Vean! ¡No! ¡No! Julio Ramoncano. ¡No Julio! El Julio Profe Mismo cerebro Julio Profe ha ganado Misma neurona Julio Julio Profe Julio Profe Hasta su pincho Oye estoy con otro Shalom, va a haber un Un Va a haber un evento de esto mas adelante o Ahora mismo podemos jugar otra Como van a hacer otra ahora mismo Ah va perfecto Pero eso son como pruebas Sin mas y me imagino Que no se si con usted O con quien o que onda pero van a hacer Un evento gordo de esto No decímelo a ver pero decímelo a ver Claro esta es la prueba, esta es el testeo Pam 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 Ajá Ok 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 Igual creo que hay algo como que Están haciendo saber públicos de eufonia Como un patreón Y entonces pues Si tienes patreón vas a poder jugar estas cosas Para que entres Esta gota De este modo esta gota Patreón el ex onlyfans Antes era onlyfans el patreón Me voy a hacer serpia A ver si esta para otra parte Si no me voy a hacer un team con varias personas Como hacemos team de 8 y asi ganamos Necesitamos un grupito mas grande Ajá un grupo mas grande Y ahora es 4 máximo pero somos teamers Hacemos lo que queramos no? O FFA Es como Es como Es como Hilo Juan y el doctor no? Es que tiene ventaja Y tiene suscitantes Ah verdad no? Y suscita médica Si si Que que paso? A mi me paso del aeropuerto para Arequipa Que cuando me reconoció un guardia del aeropuerto Y me hizo mal Y como Habia como muchísima fila para el avion Y me hizo pasar toda la fila del avion Y me hizo pasar toda la fila del avion Y me hizo pasar toda la fila del avion En serio? Si 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 Lo que paso con IroJuan Es que el Supongamos que Tienes Tu tienes que ir al seguro de salud Ya? Para atender algo Tu cita médica Entonces te dicen ahí No tienes que esperar una semana porque no hay citas Que pasa con IroJuan? Que lo fundaron no? Lo estamos molestando en twitter Porque el como era Dice que como era streamer Dice que Ah tu eres IroJuan a ti te conozco Entonces si 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 hay citas Si hay citas Para mañana mismo o para hoy O algo así paso En serio? Entonces la gente Si entonces eso lo conto Un hueco Aunque supuestamente no había no? Aja Eso lo conto en directo Y pues la gente se estaba quejando Ah en serio? Tampoco es tu padre Juan no? Es el doctor que no es profesional y ya esta Si Ustedes ya entraron o todavia? No Ya entraron Entren 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 A ver Ya reiniciaron ya Pero no creo que IroJuan necesite este seguro social no? No se algo asi no se la verdad como era Ehm Si Igual el seguro social todos lo tenemos en España Como así pagas menos en todo Ah ya te lo des cuenta de tus impuestos Ah ya te lo des cuenta de tus impuestos O como? Ehm Como auto pagas la cuota de autódromos que vas a ganar esto seguro Que es como 300 euros por mes Ah la verdad Pero pagas esto pero mas cosas Estas mas sucio bien Estas mas sucio bien Porque es un vaso limpio Oye lo de Kray la fregada Miseru Jaja Jaja Bueno Asi se aprende no? Es como yo iba al parque de las aguas Y yo aprendi que no habia que Que Dicir Oh voy a ir a este lugar Si si Vengan todos De mi polvú Y encima Encima Chodón A donde tu fuiste Para entrar al parque de las aguas Tienes que pagar Si si Tienes que pagar Es que era mi pic 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 Ya no Yo no es así Pero era muy loco Pero Lo de Kray ya Fue en una zona gratis encima No es un centro comercial gratuito Todo Se re explotó Estamos lejos no? Creo que si Yo estoy viendo una Construcción de madera Aca a la izquierda A ver yo estoy de 145 y 980 A la verga ¿Dónde están ustedes? 500 y 200 Oh la madre yo estoy en menos 1000 150 Y menos 500 casi Ok Vamos looteando y yendo para el 0-0 no mas Si Habia una Algo Un comando para hacer teams Me he visto a alguien Me pregunto para hacer teams No se como funciona Alguien sabe Nooo ¿De que trata el evento? Hay sexo? No, el evento es de matarnos Con armitas gente Y el que gana hay sexo? Con la I Ajá Hoy de Kajuares de Chile Wars Son de 100 Son de 100 personas ¿Pero podemos jugar unos MCC o algo? Ame asi con la I Si esta acercada bien Le ponemos para hacer team Creo Oye ¿Y de cuanto es el mapa? El tamaño 1000 por 1000 1000 por 1000 Osea estoy casi al borde Estoy en menos 9994 No menos 9994 Ah que hablo 9994 No mas esta un calor Un sueno Tengo que ver es para alla gente Uy se murio Gracias a dios leon no mostro su cara Koopa Ahora eso Arrolete yo con el.... Al arriba Jejej A ver Pretty FRID oficial Mira hacemos justice y agosto Ya entonces cómo juntamos a 3 mas Hablamos expands Ah qui Buscamos gente Y nos sabíamos todos Gente, miren Va a haber un desafío Warzone ¿Cuándo, cuándo? El 23 La semana que viene ¿No es Warzone? ¿Qué desafío es? Ah, sí, Warzone ¿Qué es eso? No va a pasar ¿Cuál es el desafío? Hola First, first, first 23 de abril ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío Warzone? ¿Puedo? Estoy disponible este día Voy a poner mi clip donde gané Ah, no, este es salida Este es salida, soy mongol Ah, además tengo un nuevo PC Voy a poder jugar, por fin ¿Qué pasa con tu PC? ¿Cómo? ¿Qué había pasado con tu PC? Ah, pues no Es que tengo un PC un poco pocho Para el evento de la gente entrando Pregunta a Omen de prestarme un PC Sí, me prestaba un PC bueno Pero lo necesitaban de guardar Como dos meses después Así que dije No voy a volver con el PC de mierda Bueno, era como dos mil setenta super Y me compré una con cuatro mil ochenta super Un goti Está volador Pero tampoco es la PC a 28k de Daddy Hay que decirlo Ah, no hace mucho, pues Gente, ¿ustedes tienen este... Pulsar para hablar acá en el voice chat? Yo tengo todo muteado, güey Yo estoy muteado Pero no tengo para hablar Si necesito hablar Igual tenemos que poner los micros Para hacer team con gente O sea, si me escuchan Creo que si me escuchan Entonces No sé si me están escuchando De desafío Le digo El primer trío Que vemos Hacemos team Van Le decimos Ok Pero primero hay que juntarnos Lo va a matar Pero primero nos juntamos Ok Tiene que ser un trío muy bueno Son noobs no cuenta Yo no sé cómo No sé diferenciar Ya puse mi IOP ¿Y cómo sabemos Si son buenos? No hagas team con acortes Que te matan A tus compañeros A la madre No, ya tenemos La banlist La banlist La blacklist El tweet de Shadom Hola El tweet mío IOP Con una foto Juntando a un man Veteo de militar Es que vi tweet así Un minuto Había que aprovechar No, yo al Warzone No le entro gente Pucha Si viera otra cosa Pero puede ver más No Mi computadora explota Es que su PC explota O no Mi computadora es No, yo poniendo El Minecraft en su PC Me salió bien No, el Minecraft sí Le va bien En realidad Pero el Warzone Es pesadísimo O no sé La verdad Lo he descargado Justamente por miedo Por miedo al éxito Anda, Rikana Tiene miedo Uy, comienza 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 Miedo al éxito El verdadero miedo Puta Estoy afuera de la Estoy al borde Literalmente Que mierda Estoy al borde Estoy al borde A ver Estoy en menos Bueno, le dije Menos mil casi Voy a ver Esto es villazo Cuánto tiempo hay de gracia Para no PvP Cinco minutos Mira, lo pone diario Ok Ah, vale, vale Cinco minutos de gracia Bueno, no me dieron el hacha No me dieron nada En esta vez ¿En esta vez? Ah, ¿a ti te dieron un hacha directamente? Cuando comencé Yo parecí como un hacha Cuando entré ¿Qué? No Lujitos 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 de ello Juan A nosotros no nos dio Creo que un sub Que de repente Lo dropeó Al costado mío No, a nosotros No nos dio ¿Cómo es que a veces Hay cofres dorados Y a veces Hay cofres normales Esto es como Por elegir Lodoroso Menoroso Sí, sí, sí Y están arriba Por lo general Lodorados Pute hay gente aquí Ah, pucha Va ahí Lodorados Arriba ¿Puede haber un cofre Acá arriba Gente? No, no No, creo que no Mira Ok, vamos a lootear Nos vamos al 0-0 Entonces, gente ¿Cómo hacemos? Yo estoy muy alejado Mira, podemos salir Disco de unas coordenadas Para que no nos sigan Puta, acá hay gente Concha subida ¿Qué hago? Hoy veo gente por allá Y no tengo ni un arma Uh, que pelado Copeta, nice No te canses No te canses No te canses No te canses Por favor Una comida así, ¿no? Vale Dices, como dicen De lanzacohetes Necesito solo una pistola Para defenderme Al menos Va bien divertido esto La verdad Sí, me gusta Da goto Hay muchísimo potencial Ok, ¿cómo llego allá? Sí, me encuentro una mina De hierro Aprovechen y minen Todo lo que puedan Acá hay tres Copes Que no lo han abierto Perfecto Cofre La munición es de lanzagranadas Esa es una postura Voy a asustarlos Para que no vengan Porque no tengo esta opción No, se aglutieron todo Matición de lanzacohetes También he encontrado Una munición De esa que te dices tú Chodan Lanzacohetes Hay Lanzacohetes Esto es mal No tengo wallet Ok Están en más o menos Estoy en menos Todo negativo Todo negativo Estoy yo Yo estoy hecho mierda Y encima tengo todo wallet No más Pero en menos Ah, no hay PvP Soy un huevo Estoy me echando Como si estuviera Estaba peleando ya Amigo, esto también Tenía metal en la mano Lanzacohetes Las 5 ganas Ah, ya 300 y 960 La revivía Amigo, yo estaba allá Pero Digo ¿Por qué le bajo cero? Está mal Mi arma Vamos a Ahí No sé que no peguen ni comida Te dijeron Ya me conoce Ya me olvidé No, no hay No hay Pues algo en el chat Pero está solo Eso, cero Que todos Están tomando Pongruo Hagan team con gente Para que nos rodejan Si confían Vale Mientras, ¿no? Mientras, mientras, creo Sí, mientras Gente, ¿cómo llego para allá? ¿Puedo romper esto? Dime que sí Uy, se puede romper Perfecto No sé si me muera Por este salto Pero me la voy a jugar ¿El hielo se me para loco? Me hago para hacer esto Lanzo a granadas Lanzo a granadas Lanzo a zucas Acá no va a haber nada, ¿no? A ver Un doble barril Tengo cuatro balas Para defenderme Maravilloso Tenemos 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 Un cuchillo Encontré un cuchillo No sé para qué me sirve Si todo igual es P.V.P. igual te sirve De vez en cuando Si se queda sin balas Te vas a A bocajarro Si no te dispones a armar Tampoco Hola Hola Wifi ¿Qué tal? Dale team 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 Vale, te hago un team Te hago un team A mí me ha dado también Se creció Se creció Se creció Se creció Se creció Se creció GG Bien jugado No soporto Y se me creció de una ¿Por qué? Acá no he visto Para allá arriba Bueno Lo tienen todo lo que puedan Ahorita Ya luego nos vemos Ya Rápido Hay que soportar La cosa es que no sé Si me escuchan ellos Si yo estoy hablando No sé si la gente me escucha Hay gente arriba Con armas Uy, 25 segundos No, mami Ya cagué Se la guió No puedo correr What the fuck Uy, tengo mucha gente conmigo ¿Qué? Se la guió ¿Hola? Gente, hay mucha gente conmigo Ah, no, no puedo leer Porque no tengo comida Uy, para ligera Me van a enfriar en 10 No, 8 5 4 3 2 Ay, yo tengo un team de 4 Vamos a hacersego Pucho, su madre Vi uno atrás, literalmente No puedo ni correr Ayuda Uye, uye Ayuda Te van a matar Me van a matar Amigo, no tenía nada Qué huevada ¿Te mataron? Si, si, si Y para él le dice No, él han dado O sea, tenía armas Pero no tenía balas Yo logré lutear No Ok, no me alcanzo a nada Nada más Voy a huir Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ok, no tengo cargado Gente, no tengo cargado Esto Mira, qué vergüenza Pídeles paz Jamás